Madrid y Managua son los departamentos donde contará con varios puntos de vacunación voluntaria contra el COVID-19 este sábado 19 de junio, según detalló la vocera y presidenta del gobierno, Rosario Murillo. Sábado 19 estamos en la vacunación protectora voluntaria en Managua, en el Centro Familiar Comunitario, en Managua, en el Centro de Salud Pedro Altamirano, en Tipitapa, Hospital Primario Yolanda Mayorga, Hospital Primario Nilda Patricia, en Ciudad Sandino y en Somoto el día de mañana en la clínica médica previsional, en la consulta externa del Hospital Juan Antonio Brenes, en Cusmapa, Madrid, en la Casa de Atención a Personas con Necesidades Especiales, en la Sabana, en el Polideportivo, en San Lucas, en el Centro de Salud Héroes y Mártires, en Toto Galpa, en el Centro de Salud Ernesto Che Guevara, comandante Che Guevara, en Yalagüina, Centro de Salud Coronel Santos López, en Palacahüina, Aide Menese, Centro de Salud, y en Telpaneca, Centro de Salud Julio Martínez. Tenemos también en San Juan de Río Coco el Hospital Primario Luis Felipe Moncada. Así es como vamos adelante en la vacunación protectora este fin de semana. Según Murillo, la aplicación de esta segunda dosis continuará su tercera semana de aplicación el día lunes 21 de junio en Managua y Ginotega, y da inicio a la primera semana de vacunación con la aplicación de la segunda dosis del Sputnik V en Rivas al personal de la primera línea de salud. Estamos vacunando, estamos vacunando voluntariamente, llega la gente, en Managua el lunes 21, Centro Familiar y Comunitario, en Lena del Carmen Lago, en Ciudad Santino, en Nilda Patricia, en Ginotega, vamos para Ginotega, edificio FED Salud, también casa para personas con necesidades especiales, todo esto en Ginotega, municipio. Y luego en Rivas, Centro de Salud Danelia Muñoz y Centro de Salud Oficina Sanitaria Internacional en Peñas Blancas. Estas son vacunas de aplicación de segunda dosis contra la COVID-19, COVID-Shield y Sputnik V. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.